entonces voy a hablar muy buenas voy a hablar de lo que fue el en vivo que tuvo nana india blogs emprano a la mañana voy a hablar algo y esto lo voy a hablar es en referente a lo que más o menos dijo maria luisa en la calumniadora nicaragüense en alemania esa alcohólica difamadora que hay en alemania pues vamos a hablar en específico de lo que hablo nana india blogs nana india blogs y son en vivo como yo le sugería a ella que después de cada cierto tiempo pues hicieron en vivo para responder unas cuantas preguntas fue algo muy sorpresivo me agarró durmiendo pero bueno cabe destacar de que ella estuvo respondiendo preguntas más en específico a los vídeos ella estuvo presentando decir blanca que es lo que yo le sugería a ella de que lo hiciera entonces qué pasa que hubieron personas que empezaron a hacer preguntas pero no en base a los vídeos que nana estuvo publicando sino a un nivel personal la gente no entendió de que nana especificó que las respuestas a nivel de ella en cuanto a su situación con sus hijos al proceso legal que ella está llevando pues eso ella lo va a resolver y cuando le autoriza en ella poder explicarlo ella explicará y lo hará si mal no me equivoco en el canal secundario de nana la patrona estoy avisando dios mío señor por favor permíteme terminar el vídeo bueno este este nana ha entendido a base de muy malos momentos de que hablar de ciertas cosas en youtube no le fue algo maravilloso y por lo tanto tiene hoy en día acosadoras y difamadoras como lo es el caso de maría luisa o marilov aquella alcohólica que reside en alemania aquella nicaragüense entonces bueno por lo tanto ella se va a mantener en privada ciertas cosas nana no va a hablar de lo que es su situación como está ahora mismo ella por el momento debe de mantenerse próximo a india cuestión de que si le sucede que tenga que ir estrictamente necesario a la india como un ejemplo ir a buscar sus hijos pues ella esté ahora bien habrá un tiempo que no sabemos si ya tendrá que retornar a méxico por asuntos de que no sabemos si todavía que va a pasar con el proceso legal entonces nana ama sus hijos nana está preocupada por sus hijos y por eso es que nana se encuentra específicamente en estos países cerca de la india y de paso está trabajando cuestión de que mantener su negocio de ventas de artículos de esta parte del continente asiático y de paso está haciendo los videos y de paso pues se mantienen cuestiones legales con el padre de sus hijos nana yo sé que hay gente que realmente está preocupada por nana pero también sabemos que hay personas del team de haters que tienen multi cuentas y que van y hacen preguntas y hacen comentarios con cuentas que bueno ya uno no puede estar ubicándola porque ellas deciden tenerla y sacarla solamente para el momento de los lives o de los videos de nana entonces afortunadamente las moderadoras de nana se mantienen observando pendiente para caso de cualquier molestia pero bueno pero bueno nana cuando crea pertinente hablará de algunas cosas está en todo su derecho de mantener en privado asuntos que tienen que ver en el proceso legal maria luisa la acosadora se cree que porque nana en un momento cometió el error de exhibir asuntos pertinentes de su vida tiene que estar exhibiendo todo ahora no ya no ya hemos visto las consecuencias porque esto pasa con personas sin escrupulos como lo es maria luisa como lo es arancha como lo es letrina y otra vez más pues bueno con esa dosis agua de cuatro limones cuatro limoncitos para mitigar un poco esta calor que esta haciendo infernal en santi a los caballeros de porca mi cara bueno entonces ya las cosas no se le van fácil a las con el caballero con ella no 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 ahora van a tener que trabajar realmente porque una cosa es usted hablar de un tema y otra cosa es usted acosar y o difamar en lo que están haciendo Karen 50 euros pedacast o Karen Ginetera pedacast aquella cubana que está en Malta la chapeadora de lesbianas es la Karen o la la que piche y cachea nicaragüense en Alemania o la vaga que está en el sur de España que se cree con derecho de opinar y que realmente no tiene que opinar lo que viene a cabo ella es más mala madre que nana india blocks quien dona su hija en manos de los abuelos de la niña es muy mala madre pero bueno este nana se mantiene con una vista de un promedio el mes pasado lo terminó con promedio en sus videos del mes de septiembre de 31.6 eso sin contar las vistas que tuvo de videos anteriores que se les están viendo afortunadamente y bueno hasta por el momento voy a hacer las opiniones con relación a nana india muchísimas gracias soy Aprendiz Grillo Andrés de Santiago Escolleras República de América chau 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 y y y y y y y